Éxodo, toma de vista, igual no lo tomas, en mi lado. Ni que el frío me despierte Ni que la hambre me subrique Ni buscar desesperación En cajones olvidados Ni domingos que me sirvan de receta Con su fórmula tan letal Y hoy que vivo más de noche Y convivo con la noche Pero sabes Te voy a ganar Un poco cansado de mis penas Y no tan compinche Con mis quejas Soborno al recuerdo Que no venga Vestido de trajes De miserias Estoy más amigado Con los sueños Bastante de acuerdo Con mis retos Saludo a fantasmas Que hacen sombras Llevando tristezas Que te nombran Y hoy que la noche Es la única Que no se acuesta Que no se acuesta En el pasado Tanta Que nunca Sabrán Es la única Eso no se acuesta La una Que no se acuesta Que no se acuesta Porque el sentido Comuncht Está escrito en el capitán Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video